Música Añeramo Dinta yayapo He secato Uwopper uwpper Arete Añete tenuevae Yayapo ñuye Hapapalpe Pallereta Omotimbo Areuñi mongoya Yapirae Yayomboate Are Yaputu Paguibe Irumae mongbares Oñemuetra Paguibe Paguibe Este guaso Omi omi Kabi Segunda Yai Oitu Yaguvaira Harajajajkopukko Parasireta Niaipuano Jóquenvídez. Y hubiera tantan amó a mavera o a cátujece. Jaren vía y mbaipotaráibay. Y vos pe, de yaise, amondo, cherezáina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.